Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús No podrá el enemigo destruir nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Vamos a ver, vamos Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús No podrá el enemigo destruir nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Vamos escalando, vamos escalando la cruz Sigamos el camino agosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en el nombre de Jesús Tengo a Cristo en mi vida Y la victoria en el nombre de Jesús Que la victoria tendremos Quien dice que no Que no haya victoria Habiendo conocido A Cristo de la gloria Yo digo que si, que si Enteremos Aunque nadie lo quiera Victoria tendremos Aunque nadie lo quiera Victoria tendremos Nosotros somos Nosotros somos De los que creen Que con el poder de Dios se puede Nosotros somos De los que creen Que con el poder de Dios se puede Hallemos La gran conquista Que el Señor En toda la guerra Y tenemos que judir La tierra Hacemos La gran conquista Que el Señor En toda la muerte Y tenemos que judir La tierra Se puede 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 En el nombre de Jesús Se puede ¡Gracias!